Pero quienes tienen la obligación y quienes están traicionando tanto a los trabajadores como a nuestro país, es precisamente este señor Aldana, Fernando Pacheco Martínez, todos los que han estado enquistados desde hace más de 20 y 30 años, son delincuentes y por lo mismo no pueden exigir el cumplimiento de nuestros derechos y tampoco de la ley, porque sería ir en contra de sus intereses, de sus allegados y de sus familiares.